Las lluvias atorrenciales afectan cantones de la provincia de Bolívar. Casas e infraestructuras han colapsado producto de las crecientes. El esfuerzo de años se esfumó en cuestión de segundos cuando la casa desapareció, arrasada por la corriente en el sector malecón alto de Echandía, en la provincia de Bolívar, ante la impotencia de sus propietarios y vecinos del sector. Otros cantones afectados son las Naves y Caluma, donde infraestructura pública como los puentes de las cabeceras cantonales están bajo riesgo de colapsar. Esto producto de las fuertes lluvias en las cordilleras, que mantiene anegados diferentes sectores urbanos y rurales, sin que hasta el momento haya una cuantificación de los daños, que son evaluados por las autoridades. Informó Martín Soto.